Hola si amigos, bienvenidos a Tesoros Antiguos y Coloniales. Mucha gente me contacta para recibir información acerca de sus monedas. Pero quiero decirle que si necesitas información, simplemente hazme saber la denominación de tu moneda y la fecha y de qué país es. Con esas características yo la busco y te diré el precio de las monedas, precios actuales. Aquí tenemos una moneda de un peso de Filipinas. Este es el anverso. Realmente está muy muy maltratada. El reverso de igual manera, muy maltratada, pero podemos ver la fecha. 1910 San Francisco. Veamos el precio de esta moneda. Aquí la miramos. 1910, 20 dólares en condición Fine. Esta no entra en esa condición. Y sin embargo la gente las compra para rellenar su colección. Esta moneda vale alrededor de entre 14 y 16 dólares. Y bien, vamos a pasar a otra moneda. Esta moneda es de Irak. Vamos a ver el precio. Fue muy complicado para mí saber la fecha. Estuve buscando, pero aquí está. Es este lado, 1931. Aquí la podemos mirar. 50 fields de plata, 1931. Vale 25 dólares. Pero esta moneda tiene más valor porque está en Extra Fine. El relieve, la superficie más alta, está muy poquito, muy leve, desgastada. Así que entra en la categoría de Extra Fine. Inclusive la barba tiene todas las características de que no está desgastada. Y su precio en Extra Fine es de 175 dólares. Así es. Esta moneda tiene demasiado valor. Y bien, vamos a mirar ahora el valor de esta moneda. Esta moneda es de Irán. Vamos a ver el precio de ella. Ok, aquí la vemos. Irán, 10 realts. Bueno, aquí no tenemos efectivamente los precios en estas condiciones más que en esta. En Extra Fine de 7 dólares 50 centavos. Voy a tener que verificar muy bien exactamente de qué fecha es. Un poquito complicado, pero lo voy a lograr. Y bueno, tengo en mis manos una moneda al parecer de 5 o 4 dólares. ¿Por qué? Porque pues realmente no es una plata muy buena que digamos. Ahora vamos a mirar. Esta moneda de Switzerland. Es de 2 francos. 1944. Veamos el precio de ella. Aquí la tenemos en mis manos. Y vamos a mirar el precio de esta moneda. Vamos a ver cuánto vale. Wow. Aquí está. 11 dólares en Verifine. Es lo que vale esta moneda. 11 dólares. Y sí, está en esa condición. Y bueno mis amigos, ya lo saben. Si necesitan información de alguna moneda en especial, contáctenos y a la brevedad posible les estaremos informando de los valores actuales de la moneda que ustedes quieran saber. Gracias por visitar mi canal y hasta la próxima. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.